No me cubres Ayúdanme a mover esto Ayúdanme a mover esto Como se va pervolando a tu voz y es decir De lo que le digo es cuando así me diste a mí Por eso vivo en el año Tú lo que le digo es cuando así me diste a mí Y yo lo que te digo es cuando así me diste a mí Y yo lo que te digo es cuando así me diste a mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, señores! ¡Fuertes las palmas para las mujeres! ¡Felicidades! Un saludo para todos ustedes. Con mucho cariño, María, su pasión mexicana presente aquí para homenajear a las personas más importantes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ustedes, gracias a ustedes, nosotros existimos.